El secretario de Desarrollo Rural del Estado, Cuauhtémoc Ramírez Romero, reveló que por las condiciones climáticas extremas, cerca de 23 mil hectáreas de cultivo utilizadas para producir aguacate, dejaron de ser rentables, pues no cumplen con las expectativas de exportación que demandan los mercados internacionales. Cuestionado sobre los cultivos que ya no son viables para Michoacán, esto a causa del cambio climático, el funcionario explicó que esto es un fenómeno que se da por la falta del balance entre la producción para la exportación y lo que se produce para el consumo interno. Hay que hacer un balance entre lo que requiere el país de consumo de alimentos e impulsar la producción de alimentos básicos para que tengamos resuelta la demanda nacional y exportar y dedicar áreas a la exportación que no descuide esa producción nacional. A veces la demanda del mercado a la competencia internacional va regulando. Ahorita las propias condiciones ambientales van a regular porque hay en Michoacán una cantidad no menor, cerca de 23 mil hectáreas de aguacate que no son rentables porque se salieron del hábitat, se están yendo muy abajo, muy arriba en una ambición de querer tener ingresos y no generando la rentabilidad que generan la aguacate. Entonces eso está ya generando de por sí una regulación del bloqueo. Por ello, Ramírez Romero indicó que en la entidad urge una regulación de cultivos que por su nivel de degradación causado a la producción necesitan de una vigilancia especial al no existir un control sobre el nivel de rentabilidad, que por años ha estado por encima de la sustentabilidad sin regulación alguna. El mercado, la competencia con Perú, la competencia con otros países, incluso de África para el mercado europeo, limita y va generando, digamos, un límite a la superficie establecida. Bueno, me parece que llegamos ya en el caso de Michoacán a ese límite, no sólo por el tema de los volúmenes de producción, sino por los temas ambientales. Ya el guardián del bosque y las medidas restrictivas, las cientos de huertas ya denunciadas en denuncia en la fiscalía y huertas que ya no pueden documentar ni certificarse ni movilizar fruta, pues tiene que ver con el control ambiental. Informo para Noti13, Oscar Mendoza.